Bienvenidos a mi canal Luis Garage una vez más Mira nada más donde andamos En el paraíso de las Tacomas Y en general Yo creo que nos vamos a pasar a ver un poquito de todo Pero más las Toyotas Tacomas Las nuevas, las 20, 24 Que aquí si hay del color que tu quieras A veces la gente nos preguntan y nos dicen Cuando vamos a la subasta, díganos el precio En las subastas no hay precio raza Pero aquí si les vamos a poder decir El precio de cada una de estas Para el que se anime Mario Exactamente si Aquí si tienen precio, como no como la subasta Como lo estas diciendo Si pero igual, todos tienen bueno Siempre yo he dicho hay cosas buenas y malas En cada una de las dos cosas Y aquí vamos a buscar, vamos a empezar Mario Con cual quieres comenzar Con la que tu quieras Esta marca se mira bastante bonita Trae los rines negros y no no me la llevo Ah bueno entonces si me la llevo Se mira bastante bien Se mira bonita la camionecita Es que aquí, bueno ya miramos una En la parte de adentro que el color esta muy bonito Pero yo creo que de estas todas están bonitas Todas, a la que le pongas la mano A la que le pongas la mano Vamos a empezar, de cuanto empiezan De 45 mil Esta cuesta 42 45 mil La podremos abrir No se, ábrele No, están cerradas Están cerradas No pasa nada Si, lo vamos a mostrar aquí para afuera Porque lo miren que están Una chulada eh Están bonitas Y todas Todas son nuevas wey Estas tuve Mil dólares Mil dólares ¿Para que eso debería? ¿Por el color? No, yo creo que O va a ser otro modelo diferente Tal vez es lo que es Porque si se miran diferentes los rines Mira, esto se ve como un poquito más básica Ah, si es que esta trae los rines diferentes Mira Esta trae los TRD Pro Como le llaman Esta Ah, entonces esto Tacoma TRD Sí Acá en la parte de atrás Tú puedes dar cuenta Mira A ver una diferencia Yo para mí Oh No, yo las miro igual SR5 No Se miran iguales wey Es lo que estoy viendo A lo mejor nomás son los rines Lo que le subieron Ah, solamente Mil dólares de los rines Y esto Aquí Esto El tip Del escape Lo trae regular Y aquí Por ejemplo esta Lo trae un poquito diferente Y esa si es la TRD Y esta si Esta si es la TRD Ah, sí TRD off-road Es como lo que vimos allá adentro Mira nada más el Bell Liner Que trae estas camionetitas Y todas así Todas están así No hay ninguna Que he mirado Que no lo traiga Es que aquí Lo único que nos hace falta Aquí es el dinero Mario Para comprarnos una Y lo que estoy mirando Que estas si son cajas cortas Ah, te acuerdas que te dije Acá está la larga Ahorita nos la mostramos Oh, sí, sí ¿Cuál te gusta? La corta La corta Mira como se mira bonita aquí Chiquita La otra trae como un espacio aquí Yo te lo voy a mirar Ahorita la vamos a mirar Oye, pero ya nos adelantamos mucho Y luego Bueno, aquí nada más va a ser De enseñar Los colores Por ejemplo Este que trae los rines En negro Con la TRD Pro Esto cuesta 47 Así es que la diferencia Nada más van a ser unos Entre unos 5 mil dólares Vamos a poner unos 5 mil dólares Sí Oye, esto Tú se lo quitas O se lo dejas Yo se lo dejaría Por ahorita se lo dejaría Ya cuando se comienza a hacer amarillo Sí, sí Se lo quitas Pero no es difícil quitarlo No, no, no Esto nada más lo calientas un poquito Y va saliendo Ahora si queda pegamento Pues ahí lo sacas Con algo especial Por ahí queda bonito Porque si se empiezan a poner amarillo Se empiezan a Se empiezan a ver feos Ya con el tiempo Pero aquí Este PPF Ni se nota No, ahorita no Ni se nota Ni lo puedes ver A menos porque está el sol caliente Ajá Ahora la negra ¿Qué piensas Mario? Oye, se mira Se mira bonita Toda negra también Se mira bonita Negro es negro Sí Escalonitos Todos tienen los mismos escalones No mire, fíjate Esta sí Todas 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 Ah, esta es un poquito diferente Mira, ¿cuánto quieres? Más básico Uno como ese Uno como este Pues Yo creo que una como este Yo prefiero Se mira bonita Pues se mira bonita De las dos maneras Se mira bien Sí, se mira bien Aquí está otra negra Mira Ahora este Se le mira la llantita Un poquito más salida A esta A esa va Se mira un poquito más alta No sé si soy yo Estas luces que tiene aquí Esta camioneta Déjame decirte Que se han de ver bonito Otro nivel Sí, se ha de mirar bastante bien Y te han de usar Muy mucho, eh Sí Sí te han de usar bastante ¿Te imaginas Mario? Poder venir a comprar una camioneta En eso andamos trabajando En eso, en eso ¿Qué? Ah, cabrón Pero desde las chiquititas Sí, ya vi Oye, se mira bonita, eh Oh, mira, wey Hay una diferencia, wey Que tenemos que ver Cuál es la diferencia Mira, vente para acá Vamos a ver esta El otro día ¿Te acuerdas que nos topamos A alguien que estaba mirando La Tacoma Y nos dijo un punto Muy importante ¿Te acuerdas? Sí, sí Que nos dijo que este Ya no trae ojillas Oh, sí La suspensión ya no trae Las muelles ¿Cómo se dice? Sí, las muelles, ¿ah? Oh, sí ¿Se acuerdan que la 2023 Traía las muelles? Sí, sí Esta ya no trae muelles Oh, y esta sí trae Y esta sí trae, wey Sí, es cierto ¿Será opción? No sabes Pero la mayoría De estos troques No van a traer muelles Esta ya nomás traen La barra esta de abajo Y es todo ahora Es todo Yo creo que para la carga No va a servir No va a servir mucho, wey No Pero, no sé La verdad Yo no Investigando más a detalle Ahí te vas a dar cuenta Sí, se puede dar cuenta uno Pero esta Mira, se mira bonita Con muelles Los lincitos Pre-runner A lo mejor esta es la diferencia, wey Pre-runner Pre-liner y todo Está bonita Definitivamente Es algo que Nos gustaría en un futuro Comprar una Mario Aunque sea de la subasta ¿Se nos puede dar la oportunidad Un día aquí? ¿Por qué no? Oye, pero esta es muy bonita Mira Mira como si fuera una Baby Sí, sí, sí Como las que andan haciendo Baby TRX Para cortarla también ¿No? Esta chiquita, sí Aquí la puedes cortar Aquí Y le pones esto Sí Lo juntas nada más Se mira bonita Sí, podría ser también Pero así también se mira bien No se mira No, no se mira mal Pero una pregunta Este ¿Abre o no abre? No abre No abre A lo mejor es nomás Del lado derecho Acuérdate que Las pasadas nomás Del lado derecho No, de este lado ¿Cuánto cuesta? Para ver si nos alcanza Es lo que quiero ver ¿Cuánto vale? Esta Ah, no, no se va a poder abrir No abre ninguna ¿Qué tal está? Oye, no tiene ni espacio Otra para sentarse No, pues aquí va a ser más Como para el sonido Para el sonido Ah, nos la compramos Y la cortamos Mario Ándale 44 mil 44 mil Se miraría bonito Una tacoma Cabida así De estas no hay ¿De estas originales? No creo ¿De este año no he visto? Yo creo que no Pero si hay de las otras también De año pasado Si había No, güey Nomás cabina y media Si A menos que alguien La haya cortado Solamente La verdad no sé Déjenmelo saber aquí En los comentarios En los comentarios Y mira Mira la caja Cortita No, es larga ¿Es larga? Si, mira Es lo que te Ah, si güey Como por aquí Ajá A comparación a aquella Aquí es donde termina la línea Miren Todo el espacio que hay Del otro lado Termina el espacio Y hay Oh, sí Mira nada más La diferencia Lo que tenés yo entonces Si esta Se hiciera de una cabina Es ponerle Caja corta Sí Comprarle caja corta ¿Se ven mirar? Bonita Pero también ¿Quién va a tener el valor? Bueno, yo no lo tendría, güey Para comprar una camioneta Y mandarla a mochar Pues por un proyecto Te ve bien Sí, también Eso sí Eso sí Si lo compras de aquí Lo que sí perdería Sería la garantía Eso sí El primer cuchillazo Que le metas Ya la perdiste Sí, ya la perdiste Pero bueno Uno sabe en lo que se va a meter ¿Qué te parece? Vamos caminando un poquito más Hacia allá, Mario Para ver Qué otras opciones Podemos encontrar Porque la verdad Es que aquí no bajan De 50 mil dólares Sí, aquí no Pero no están nuevas Están nuevas Están nuevas También hay veces Que nos gustan Nos encontramos Algunas por precios Un bueno De elevados Y también bajos Es como todo Es como todo Buscando se encuentran Buenas ofertas Sí, exactamente Les acabo de enseñar En Copar Una gran Highlander Que yo nunca la había mirado Y ahorita que ando aquí Me di cuenta Que aquí tienen una Yo nunca las había mirado Esta es All-wheel drive En color gris Tienen los detallitos En color negro Estas son más como Camionetas familiares Pero pues también Hay mucha gente interesada Y decidimos venir aquí A la agencia de la Toyota Porque es lo que más Nos piden en los comentarios Mario Sí, exactamente Toyotas Tacomas Tundras Highlander 4Runner Mira Como la que tenemos En el taller Exactamente ¿Y por cuánto todavía está? Esa no va a tener sticker Porque yo creo que es usada Esta no van a tener sticker Ah, no tienen un QR por ahí A lo mejor con esa la podemos Ah, que aquí hay unas cuantas Mira ¿Cuál te gusta de estas? Cinco ¿Qué está aquí Mario? Esa rara Esa es bonita A mí me gusta esta negra Esta azul Perdón Por los rines ¿Cuánto cuesta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta y uno? Cincuenta y uno ¿No está nada mal? Uno, cuatrocientos y treinta Es todo Pero tú sabes que andas montado En una buena camioneta Sí, exactamente A la que le pongas la mano A la que le pongas Ahora, esta es un poquito diferente Ah, la que tenemos nosotros Es como esta Esta va a ser un poquito más viejita Esta va a ser dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Pero tú sabes que estas camionetas Valen la pena Sí, valen la pena Salen bastante bien Sí, tú sabes que puedes ir Con la familia bastante lejos Y vas a andar cómodo Andas confiado Sabes que traes un buen vehículo Y que no te va a dejar fácilmente tirado por ahí A los que nos gustan los carros No te quedas con ninguna Exactamente Mira, por ejemplo Aquí está una tundrita Esta Esta se mira un poquito más austera A comparación con la que miramos Allá en la parte de Allá adentro Pero esta es más para el trabajo Sí, exactamente Esto Aquí ya tenía sus antenas Aquí marcamos con Otro diseño diferente Y todo Aquí también tenía las leyes Como la Raptor Sí, sí Una diferencia Mira nada más Hay que unas cinco o seis también Sí Y más todavía también Y podemos seguir caminando Y vamos a seguir encontrando Buenas tundritas aquí Hay de todo un poco Lo que yo también quería ir a ver A ver si vamos a hacer Los corolitas Pero a lo mejor eso lo vamos a dejar Para otro día Porque tenemos que irnos ahorita Vamos a comprar Un Honda Civic 2022 Mario Sí Un Honda Civic 2022 El cliente está a punto de llegar Le va a hacer falta como una Unos 15 minutos Aquí estamos Literalmente el taller está Al otro lado de la carretera Sí Pero tenemos que estar ahí con tiempo Tenemos que esperarlo Para poderle ayudar Hemos estado comprando buenas Carritos Mario Buenos carritos Incluso compramos una ¿No te lo han enseñado La truca que compramos? No La F La F No Compramos una Una Chevrolet Silverado Dos 500 Por 7500 dólares Está en aprobación A uno nos han dicho Si nos la van a dar o no Pero Ya se tardaron mucho Eso significa que La están pensando Ojalá y nos la den Sería una buena oferta Que nos la den A ese precio Aquí Pero mire raza Por lo mientras Nosotros aquí andábamos Buscando tundras Yo creo que aquí Yo no me pondría Muy exigente No, no Claro El color que sea Está bonito Sí, exactamente Porque hubo un tiempo Donde No, no podías escoger El color wey Ni el modelo Ni nada Cuando estaban muy Cuando estaban muy escasas Aquí era la que te llegara Cuando te llegara La tenías que apartar Hace unos cuantos meses Venimos a buscar Tacomas Y no habían Ah, sí, cierto Una encontramos Una Ya estaba vendida Ya estaba vendida Y ahorita ya Mira cuántas tienen Sí, tienen bastantes Sí, sí Ahí está una Cherokee Mira Tú tú viste una Cherokee Wey Sí, también tenemos una Cherokee Está lo bonito Sí El sonido que tienen Sí No, es que podemos Seguir caminando Y no vamos a parar Esta Me gusta bastante Cuatro por cuatro ¿Cuánto quedaran por esta? A ver si me alcanza Mario No, pues me voy a decir Como es lo que pasa Aunque no Aunque no Comamos hoy Mario ¿Verdad? Sí Ahí está, mira De modo que no vayamos A comer 20 mil dólares Ahorita de comida Hasta crees que va a costar 20 mil wey No, yo sé Vamos a buscarla aquí Con el QR Mira, ahorita lo vamos a buscar Tiene 52 mil millas Seis cilindros Automática 26 mil 816 dólares Ah, 6 mil dólares más ¿Ves? Ni modo que te va a comer ahorita Eso de 26 mil dólares ahorita Sí, pero Pues lo que traía de la gasolina Es lo único que le vamos a echar Los rines están bonitos Mira Sí, están bonitos Lo que yo haría Era que le trataría De poner un white bar Y otros rines Sí, y esto De negro Se lo ponía negro Sí Con el espejo Yo se los puse El jig Sí Nosotros era todo negro Con cromo Y hubo un tiempo Y hubo un tiempo Donde le pinté Los rines negros Todo Y se miraba No sé si esos son Los originales No, no son originales No Las llantas están en buenas condiciones Un buen MW No sé ¿Para qué nos alcanzará Con unos 100 dólares Mario? No Yo creo que Para la llanta Ni para la llanta Al menos de que compres Un gallito Ándale Esos que los vas a rodar Unas 5 millas Y ya detronó Ahí nos va a llegar En la luz Ándale Aquí de Atacoma Yo creo que ya se las había enseñado Aquí están las otras De los modelos 21, 22, 23 Un montón de Highlanders Hay muchísimas Oye La TRX ya se vendería ¿Cuál? La TRX Ah, la que está La naranja ¿Te acuerdas? A la mejor Si ya se vendió Sí Un Subaru Claro La verdad es que Oh, de qué lado Están los usados Pero ¿Qué te parece? Si eso ya lo dejamos Para otra ocasión Mario Sí, ahorita vamos a ir A darle las gracias Otra vez ahí A los de la Toyota Sí, sí Porque nos dieron permiso De venir a grabar aquí Sí, exactamente Y luego ya nos vamos a retirar Vamos a ir a aquello Y no sé si vas a finalizar El video O lo vamos a mostrar allá también Ah, yo creo que aquí Lo voy a finalizar Porque obviamente Estamos hablando Con un cliente Y no queremos Obviamente Incomodarlo Ya les dejamos A ver güey Si lo compramos Ah, bien Por ahí les dejas a ver Así que racita Yo si más prometo Me voy a despedir Nuevo en un siguiente video Subtitulado!